Bienvenidos a Explorer Condora, bienvenidos a mi canal, thank you YouTubers for being with us. El plato para hoy es la causa, en este caso es causa de pollo porque también puede ser causa dieta. Ok, va a tener unas pequeñas variaciones con respecto a nuestra gastronomía del Perú y hoy va a ser causa a la colombiana. Necesitamos cocinar el pollo y lo vamos a hacer realizando un rico caldo. Agregamos también la papa que la vamos a necesitar y agregamos verduras mixtas, entre ellas la zanahoria, la albergia y el maíz. Las papas las limpiamos, las lavamos y las agregamos a nuestra sopa. Las verduras mixtas las agregamos, ya un poco antes de estar el caldo porque es que estas ya están precocidas, son congeladas. El pollo, el pollo una vez cocido lo retiramos, lo dejamos reposar y lo destilachamos. La papa, una vez cocinada, la retiramos, la dejamos reposar, la pelamos y posteriormente la trituramos. Los huevos, lo colocamos a hervir una vez estén ya duros, los retiramos, aplicamos agua fría y pelamos sin dañar la clara. Arroz puede ser blanco o amarillo, en este caso amarillo, por una porción de arroz, dos porciones de agua, echamos ajo y sal al gusto. Para preparar esta salsa que nos va a dar el sabor exquisito a nuestra causa, picamos cebolla, ajo, le agregamos como condimentos adobo, nuestro famoso ají amarillo y sal al gusto. Lo ponemos a freír con un poquito de aceite, puede ser aceite de oliva o aceite vegetal o aceite regular. Y cuando ya haya adquirido ese color doradito, lo retiramos y lo licuamos con parte de nuestro consomé para que adquiera más el sabor. Lo aplicamos a nuestra pasta de la papa que ya hemos preelaborado y posteriormente ya venimos a la presentación de nuestro plato. Nuestro pollo ya deshilachado, le agregamos las verduras que hemos precocido junto con el caldo y agregamos mayonesa y sal al gusto. Nos valemos de un aro metálico, en este caso circular, en el cual vamos a colocar primero que todo una capa de nuestra papa con la salsa. Hacemos presión, luego colocamos una segunda capa que es la que está en la mezcla junto con la mayonesa de nuestras verduras y el pollo. Y por último hacemos una copa más para sellar de papa. Podemos decorar con perejil y cilantro y nuestros huevos que ya hemos precocido los cortamos por tirita y podemos hacer miles de variaciones de diseño para decorar esta causa ya terminada. ¡Suscríbete al canal! Acompañamos nuestra causa con arroz, con lechuga. Y nuestro delicioso consomé de pollo. Gracias youtuber, gracias por estar aquí con Explores Condora. Gracias a todos ustedes por su audiencia. Gracias.